Tras concentrarse ante el rectorado de la UPV el pasado 3 de diciembre, el sindicato UGT ha trasladado las protestas ante el Palau de la Generalitat para seguir reclamando las retribuciones adicionales del personal docente investigador de la Universitat Politècnica de València. Comisiones Obreras se ha sumado también a la concentración. Y es que por segundo año consecutivo, el PDI no cobrará este mes de diciembre el subcomponente de Productividad Variable Académica, un complemento no reconocido en el decreto de 2002 que regula las retribuciones adicionales en las universidades públicas valencianas, pero que ya cobraban los profesores de la UPV con anterioridad. La Consellería ha determinado que esta parte no era legal. Entonces venimos a protestar por esto porque la Consellería debería publicar un nuevo decreto que sustituirá al de 2002 y que permitiera a las universidades públicas valencianas pagar complementos retributivos propios. La respuesta de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital nos ha hecho esperar y los representantes de UGT han sido recibidos por la Directora General de Universidades, Pilar Ezpeleta. La problemática, ha señalado la Directora General, está sobre la mesa desde hace un año y medio y ha prometido que trabajará para que este sea el último año de prórroga del decreto. Un nuevo decreto que debe contar con el consenso de todas las Universidades Públicas Valencianas. Aunque desde la directora nos ha transmitido su voluntad más profunda de solucionarlo, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Es un poco difícil de prever, pero es un problema ya largo en el tiempo y tampoco podemos decir que nos haya una respuesta satisfactoria plenamente. Tras la reunión, el descontento entre los manifestantes se ha hecho patente. Un año de espera para el nuevo decreto no es lo que esperaban. Así que mientras llega, desde UGT apuestan por seguir realizando concentraciones de protesta.